Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente con ustedes. Nos encontramos en la Feria Fongal, donde están realizando el concurso detallado en queso. Ahí está mi bella Cajamarca. Ahí está realizando una clásica señora que está con su kippe. Bien, tenemos a Cajamarca y queso que vienen realizando este importante trabajo. El queso, la participante número 2. Tenemos algunos elementos por separado. Ahí está. Está realizando, al parecer, vemos unas alas de ave. Y imaginamos que están realizando. Acá está el concurso detallado en queso maduro. Trabajo bastante interesante. La primera vez que se hace este tipo de concursos aquí en Cajamarca, en la Feria Fongal. El concurso detallado en queso maduro. Bien, ahí está entonces este trabajo interesante. Aquí viene el costumbrismo. La participante número 5. Un trabajo delicioso. Interesante el trabajo que se hace con el queso. Como indicamos, es la primera vez que se hace este tipo de concursos en Cajamarca. Aquí viene la participante brevemente. Importante esta actividad de Fongal para que ustedes, los autores, desarrollen su talento también. Sí, es muy importante también que nos den el apoyo para seguir fomentando la cultura, el arte, ¿no? Muy bien, ¿cómo va la obra? Ya casi culminando. Todavía. Todavía estamos en proceso. Vamos a dejar que sigan trabajando. El joven está realizando un trabajo muy, muy interesante. Excelente el trabajo que se hace con el queso, que es uno de los elementos importantes de que se hace. Está Mercedes Rodríguez, la señora Mercedes Rodríguez y el señor Malpica. Lo importante es que Fongal les dé la oportunidad como artistas profesionales también. Buenas tardes, señor periodista. La verdad que es un gusto de que la Escuela de Arte esté participando en este concurso que está organizando en sí los productores de lácteos acá en Cajamarca, ¿no? Donde acá vemos los alumnos de la Escuela de Arte de la Especialidad de Escultura, que están haciendo su trabajo en cuanto a creatividad de un tallado en queso maduro. Nos vemos alumnos de las diferentes especialidades donde se va a considerar lo que es el curso de técnica, la creatividad, el dominio que tengan y el mensaje en sí, ¿no? Que sea una pieza original y qué mensaje dan a través de su obra que están realizando. ¿Qué tiempo les dan para culminar con la obra? En vista de que es un trabajo que necesita bastante paciencia y cuidado porque se pueden cortar las manos, se está considerando dos horas y media para la culminación del trabajo. Muy bien, ¿ya les falta poco? Sí, supone que más o menos 20 minutos para los dos ya debe estar terminando. ¿Ya debe estar terminando? Mechita, ¿contenta de que se le dé oportunidad con Cajamarca al Arte también? Sí, yo creo que esto es importante para que los chicos se incentiven y puedan cumplir el reto, ¿no? De poder salir a trabajar también en público. Correcto. Muy bien, Mechita. Bien, importante el trabajo que se viene desarrollando. ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. ¿Su nombre, por favor? ¿Qué tal, cómo está? Buenos días. Mi nombre es Milton Bautista Roncal. Milton, el queso es uno de los elementos que se está usando por primera vez para hacer este tallado aquí en Cajamarca. Sí, bueno, es el insumo principal ahora en esta época, en esta fiesta que estamos viviendo aquí en Fongal, Cajamarca. Y sí, es un elemento y un medio que los artistas ahora, los alumnos que se están expresando de esta manera en este alimento que tenemos aquí típico de Cajamarca. ¿De qué manera nace esta idea de realizar este tipo de acciones? Bueno, esto ya viene hace siete años realizándose con varias expectativas y varios resultados ya muy alentadores. Y esperamos pues que esta técnica o esta actividad se siga perpetuando en Cajamarca porque ya que somos pues un emporio lechero y por lo tanto pues representamos y representa el queso, representa la ciudad de Cajamarca. Bien, de esta manera, entonces estamos en vivo y en directo para Buzón Alternativo. Ahí podemos observar este importante trabajo en queso que se viene desarrollando aquí en la feria Fongal 2021. Un trabajo con bastante paciencia, hay que tener mucha paciencia para este tipo de acciones. Este tipo de detallado nosotros lo podemos ver en madera, pero hoy se está realizando en el queso. Jóvenes del arte que se encuentran esta mañana con nosotros. Regresamos con más información, más adelante, buenos días.